¿Qué tal amigos? Soy Luis de TecnicaDeVoz.com y en el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo cantar agudos con vibrato. Lo que vamos a ver a continuación es una clase de módulo 3 de Abriendo Tu Voz. Para quienes no saben qué es Abriendo Tu Voz, Abriendo Tu Voz es nuestro programa de entrenamiento completamente gratis, ¿ok? Es un programa que he creado con muchísimo amor, más de 70 lecciones, módulo por módulo, todo súper organizado para que tú que en este momento estás ahí batallando con tu voz y sufriendo con ella, comiences a abrirla y a dominarla como debe ser, ¿ok? Para registrarte puedes hacerlo yendo a este enlace que voy a poner aquí abajo, ¿ok? En este momento hay más de 3.000 estudiantes registrados y espero que tú seas el próximo en registrarte, ¿ok? Y te dejo con tu clase, que es un preview de lo que es Abriendo Tu Voz a continuación. Regístrate a este canal, comparte este video y nos vemos el próximo viernes. Chao. Lección 14, No, No, No en escala de octava con vibrato en la nota sostenida. La efectividad de este ejercicio ya sea en que continuamos utilizando la N, que como dijimos es un divisor de nuestras dos cámaras resonadoras principales. Estas son nuestra boca y los resonadores que tenemos en la parte alta de nuestra cabeza, que son los resonadores nasales. Ambos supremamente importantes, pero para comenzar a conciliar con nuestra voz de cabeza es mucho más fácil dividir esas dos, puesto que el resonador de pecho o del pecho, que es la boca, es el que más tiende a usarse y, por tanto, muchos cantantes terminan gritando las notas. Lo cual me lleva al siguiente punto, y es que No, al estar utilizando la O y la U, son dos vocales que cierran y nos dan muchísimo más control que, por ejemplo, la A al vocalizar. Vocal más pesada y más fácil de abusar de todas, más chesty, más de pecho. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, y la O y la U nos dan cierre a la hora de vocalizar. Este ejercicio suena de la siguiente forma. No, 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 no. Tu objetivo es lograr que al llegar a la nota más alta, ningún músculo de ingestión se active, no haya estrangulamiento de ninguna índole y, por ende, el vibrato se presente y se dé de forma natural, libre y relajada. Escucha la demostración. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video